Estaba divagando un poco por YouTube y viendo unos videos por aquí, unos videos por acá Vi un video que me pareció un poco interesante, bueno más que poco, bastante interesante Y básicamente el video trataba de lo siguiente Era una persona tocando una canción, digamos, a una velocidad media A la velocidad normal por así decirlo Y de repente iba subiendo la velocidad, la velocidad en BPM Así que dije, ¿qué tal si hago lo mismo pero con una canción del regidor mexicano? ¿Y qué mejor que hacerlo con una canción de Ariel Camacho? Porque bueno, ya sabemos todos, el nombre de Ariel Camacho vende Pero como mis habilidades como guitarristas no dan para poder hacer ese reto Pues bueno, dije, a ver, ¿qué tal si me pongo o grabo la canción como normalmente hago una demostración? Solamente en el requinto Entonces ese video lo vamos poniendo cada vez un poquito más rápido O sea, utilizando el editor subimos los BPM La verdad es que cuando pensé la idea dije, no, pues es una idea chingona Pero ahorita que lo estoy diciendo ya no me parece una idea como tan emocionante Pero bueno, ya estamos aquí, esperemos que el video valga la pena Así que muy bien, tomemos los instrumentos y comencemos a grabar ¡Gracias! 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 Espero que lo que hayan visto haya valido la pena Sinceramente no tengo idea de cómo va a quedar este video hasta que no lo meten en edición Así que si el video te gustó, regálenme un me gusta Y si no... También Pero ya ahora sí, dejándonos de cosas Si el video les gustó y les gustaría que hiciera un video así de otra canción o de otro artista Pues déjamelo aquí abajo en los comentarios Si veo muchos comentarios de alguna canción específica o de algún artista en específico O un comentario que tenga muchos likes, que tenga mucho apoyo Pues créanme que de aquí a dos semanas, a tres, a un mes, dos meses, quizás suba otra parte Ah, pero antes de terminar el video, me acaba de llegar esto Para los que no sepan qué es esta cosa Básicamente se llama Jelly Beans No sé si lo pronuncie bien Pero son como frijolitos, son como grajeas, asquerosas, así las conocen aquí por YouTube Así que ya viene el reto en donde si te equivocas, comes Y vienen muchos videos que en particular creo que son muy buenos de mucho entretenimiento Y también los tutoriales, no se preocupen, los tutoriales siguen semana tras semana Y pues ahora sí, espero que este video les haya gustado Bueno, si ya no me llegaste por este video, te invito a ver más de mi contenido Tuvo un contenido muy, pero que muy, muy, pero que muy variado Y si mi contenido es de tu grado, pues te invito a que te suscribas aquí abajo en el botón que dice suscribirse También no olviden seguirme en Instagram, que es la red social que actualmente más estoy utilizando Si tienes alguna idea para un video, para un reto o lo que se te antoje Déjamelo aquí abajo en los comentarios Créanme que leo si no es el 100%, el 99% los comentarios que me dejan en cada video Y ahora sí, ya saben que mi nombre es Raúl y que nos estamos viendo hasta la próxima